El hombre, sólo como ejemplo, puede ser la mujer, pero el hombre que realiza esta acción, decíamos de infidelidad, incluso puede ser muy astuto para que aparentemente pues nadie supo y nadie sabe, ok, pero no cuenta con que la mujer es la dividente. Y punto número dos, no sabe o no se ha enterado de que la energía habla. Y aunque esta persona trate de como normal, todo bien, todo normal, la mujer con su percepción clarividente dice, aquí hay algo raro, aquí esto no me cuadra. Y de verdad, de verdad, el hombre, algunos se asustan porque, espérame, ¿y cómo se está enterando? ¿O cómo se está acercando? ¿Quién? O sea, de verdad, hay hombres que se van para atrás del susto porque no saben, no se han enterado, todavía, bueno, se van a enterar a partir de aquí, de que la mujer tiene una percepción clarividente. Y punto número dos, la mujer también sabe leer la energía. Y quiero decirles que la energía, a la energía no la vas a poder callar. La energía habla por sí sola, pero la energía te va a cambiar también a ti, te va a cambiar, te va a modificar tu aspecto, tu mirada, tu dinámica, la energía, por eso la energía habla. El detalle es que, en general, las mujeres tienen esas dos virtudes. Punto número uno, clarividencia. Y punto número dos, son extraordinarias lectoras, lectoras de leer la energía. Bueno, pero, sigo con este punto, donde quiero llegar, también lo llevo. ¡Ah! A ver, a ver, entonces, el punto en concreto, está bien. Supongamos que el hombre es muy astuto y logra, pues, ponerle un puño de tierra a esa acción. Y aunque la mujer perciba clarividentemente y lea la energía, pero el hombre dice, no, 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 y puede seguir así. Pero a ver, Metelio, entonces, en este caso, la persona que realizó esa acción, esa persona, ¿qué va a suceder? Nadie supo, porque se las ingenió, para que nadie supiera. Entonces, ya, todo así, carpetazo, Metelio, carpetazo, ya, entonces, eso se olvida. Eso es lo que cree la mayor parte de la gente. Eso es lo que la mayor parte de la gente cree. Pero, ¿no es así? ¿Cómo que no es así, Metelio? Pues, no, la de malas o la de buenas. Lo que pasa es que esas acciones finalmente alteran la energía que se está construyendo en una relación de pareja o en un hogar. Y punto número dos, esa acción generadora, decíamos, de alteración de esa energía de alta reciprocidad y de armonía, genera grados de sufrimiento. Y no solamente eso, sino que además, esa misma acción activa, ahora sí, por fin llegué, activa los mecanismos de la Lidia del Karma. ¡Ah! ¿Y qué significa eso, Metelio? Eso significa, ahí les va, que sólo como ilustración, insisto, puede ser para cualquier lado, pero el hombre que ha realizado una infidelidad, entonces activa, desea se activa el mecanismo kármico o la ley kármica y la ley kármica explica lo siguiente. Ahí les va, ahí les va. Por eso mujeres, tranquilas. O sea, bueno, en este buen sentido, ahí va. Entonces, quiere decir que el karma, cuando se activa, entonces va a anotar ahí, en el libro de vida de aquel hombre o de aquella persona, y más o menos lo que está escrito en el libro de vida para aquella persona es lo siguiente. Lo que tú hiciste, te lo harán. Otra vez, por si no lo escucharon bien, lo que tú hiciste, te lo harán. Cuando alguien no tiene conciencia, cuando alguien no tiene este tipo de enfoques, pues uno puede decir, ¡ah hombre, nada! ¿Qué me va a hacer? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Esa es la inconsciencia. Por eso mi maestro, que es el maestro de la fuerza, el maestro del despertar, él dice, la inconsciencia es atrevida. De veras, la inconsciencia es atrevida. Y algunas personas creen que con el hecho de decir, ¡no pasa nada! ¡De verdad se creen dioses! De que al decir, ¡no pasa nada y no pasa nada! ¡No, no, no, no! O sea, ¡no cometan ese error! ¿Por qué, me te digo? Porque estamos, de alguna manera, interconectados con esas leyes superiores. En este caso, esta ley del karma. Y lo que se escribe ahí, en el libro de vida de la persona, en este caso del hombre, eso. Lo que hiciste, te lo harán. ¿Y qué significa eso, me te digo? Mujeres, ustedes no necesitan buscar la venganza. No necesitan decir, pues, unas por otras. No, porque van a activar el mismo mecanismo. No, no, y después, es entrar en un círculo interminable. De dolor, de sufrimiento, de caos. No, 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 por eso dicen, no, no, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, ahí más bien es desde la conciencia. Es desde la comprensión, como lo estamos analizando, a enfocar, reflexionar sobre ese asunto y sobre esa temática en particular. Y por eso, les decía que eso da mucha paz. Entonces, cuando, en este caso, una mujer lo enfoca desde ahí, comprende que ella no ha sido la que ha faltado, pues, a la armonía de la relación, de lo que se está construyendo. La mujer se da cuenta de eso, porque no se da cuenta. O sea, ¿qué detalles? La mujer no se da cuenta de que ella no faltó a algo. Ella no alteró un equilibrio. Y por eso, desde ahí, hay que entonces dirigir esa información a tu mente, a tus sentidos, a tu alma, para que desde ahí empieces a recuperar, a recuperar, a recuperar tu paz. Y punto número dos, y punto número dos, a lo que decía, desde ahí, entonces te decía, no. Es ahí, el karma, ya es una cuestión entre aquella persona y el karma. No te metas. ¿Cómo que no me mete material? No, 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 no te metas, porque cuando esos mecanismos se activan, ya es algo entre esa persona y el karma. Y entonces, el karma, como escribe eso en el libro de vida de esa persona, lo que hiciste, te lo harán. Yo he conocido personas que han tenido la confianza en abrirse y compartirme para encontrar rutas de sanación, y en este caso, hombres que en consulta, me han dicho eso. Me han dicho, Emeterio, yo hice esto y nadie sabía, nadie sabía. Y al cabo del tiempo, dice, pues resulta que, bueno, viví o ahora experimenté lo que yo hice, pero decía, y ahora estoy en estado de confusión. Sí, claro, lo que pasa es que para las leyes universales, nada queda impune. Escúchenlo bien, nada queda impune. No es que ya cerraste tu ciclo de vida, y a todos los que lastimaste, dañaste, afectaste, ya ni modo, como ya te fuiste, ya no hay nada. No, no, existe la ley del karma. Por eso hay que generar una conciencia, una conciencia más grande, más grande, acerca de la visión de la vida, pero desde la perspectiva del alma.